y sean todos bienvenidos chicos a una nueva batalla de warthondard donde nos encontramos bueno estamos aquí ahorita con el bulldog pero el vídeo va a ser centrado en tratar de sacar al a1h que es el tope del battle pass que tenemos en manos y se pueden saquen los porque va a ser igual que el a1 de un evento pasado que tuvimos que es un maravilloso vehículo para farmeo y para sacarse la nación en aviones despaunea queda así eso despaunea despaunea y ahí está eso exactamente sacle sacle que a veces hay que esperar a que se coloquen porque que se comienzan a cruzar y como las apds en ángulos muy inclinados rebotan tenemos hay dos voy a por este primero buena bulldog versus bulldog y listo y ahí está está el otro ahí ya se escondió y hay otro aquí atrás de las casas también 12 y uno herido uno más que me eche más listo bueno y ahora tengo el que está aquí metido atrás de la casa está que está por aquí otro otro canones me vio de repente creo que es el mismo que destruir que volvió a salir de repente porque me vino a buscar a ese es el cargador no malvado hola qué pasó hay no hay un rino allá rebotó no me rebotó no me había disparado bien por lo menos sacamos al que queríamos sacar no tres aviones creo que son tres o menos que que sean botas en la pantalla de sucio creo que habían tres aviones a lo lejos a distancia vamos a tratar de quiero por lo menos lanzar la la boceta si saben que esto viene con una boceta quiero lanzar la boceta al rino que es más debilito por lo menos a ver si le lanzó a la boceta a ver que que le hace ahí salió la boceta como pueden como pueden verse la pegamos no le hicimos nada es que no le hace nada es que lo que tiene tiene que creo que era un 100 gramos de tnt 101 gramos no me he fijado bien pero es no hermano pero déjame lanzar los cohetes malvado si aquí atrás de la casa hay un y ahí hay otro según su 100 justo en el borde ahí está subiendo no sé creo que más que nada fue porque le dimos en la munición pero aquí está uno que atrás de la casa este t-54 sí creo que es un t-54 es un pesado con un avión yo dije ahorita le tengo le tengo que no pero tú saca los aviones yo saco los aviones yo no saco los aviones comenzando la partida está viendo que se la llevo yo saco los aviones después de que llevamos más de la mitad de la batalla pero yo no saco y eso estoy sacando un avión o sea un vídeo con avión y no me ven sacando el avión a la de buenas a primera siempre se me dio el nombre de la silla la antiaérea esa bien nos echamos a dos nos echamos a dos nos faltan tres más porque eso tiene seis tripulantes si no me equivoco si he hecho el humo es peor echar el humo porque más gente debe echar dos más dos más van cuatro nos falta uno ya van a ver ya van a ver ya van a ver lo que va a pasar aquí a continuación están viendo y eso es lo que yo quería es que esta tontería miren los aviones ya colocaron la cuestión de la baja por damage el que más daño le hace a un avión se lleva a la baja indiferentemente si tú después comienzas a darle y a darle y a darle a darle todo lo que te dé la gana no es la baja es para el que más daño le haga al avión y eso lo tienen que colocar aquí también en los tanques porque por lo menos vieron lo que pasó el vehículo tenía seis tripulantes yo me bajé a cuatro por ende un vehículo no puede manejar con un solo conducto una sola persona un solo operador o sea si tú tienes dos y te liquidan a uno de los dos es baja entonces la baja se la lleva el que liquidó a uno de los seis fuera los cuatro que estaban liquidados no me parece eso justo en absoluto no me parece en nada 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 justo de verdad que Panther 2 me volvieron me volvieron a sacar la que no digo no digo porque el jack Panther tiene 5 tiene 5 tripulantes no era 5 creo que por aquí pero o sea 4 de 6 la baja era mía el rinoceronte bueno el rinoceronte alemán el alemán el nashum que le ponen los tripulantes en líneas rectas completamente más fáciles no se han dado cuenta de eso que los alemanes tienen siempre una línea recta por un lado y una línea recta por el otro a diferencia de otros no nos han dado intrigue que viene por allá cuidadito que no nos vean a ver eso vamos a dispararle aquí donde tiene que culicua ahí exactamente se va todo esto fuera nos está buscando nos busca esa baja era mía esa baja era mía esa baja era mía de hecho yo lo aquietí ahí por allá creo que hay otro a ver no es que no lo veo bien ahí ya lo están marcando vamos a esperar a que se movilicen un poco para acá eso 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 munición 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 doble por doble doble impacto de entrada y de salida qué bueno es este vehículo qué bueno es este vehículo vehículo patalismán oyeron vehículo patalismán creo que hay un estrope hay verdad que no me acordaba no había comentado el estrope tiger y un poquito más abajo y de lado no hay que le bajaron yo las había comentado se acuerdan que le había comentado en el vídeo que saque del estrope que digo no es que este vehículo está mal de battle right en este vehículo cuando mucho 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 exagerado tendría que estar en 5 7 porque es un tiger es un mismo chasis de un tiger 1 y vieron que si lo terminaron bajando a las personas no comenzaron a jugar y me imagino que más que nada los gringos se quejaron y lloraron mucho y entonces lo terminaron bajando porque es que es que no es que no se pueda jugar porque yo lo jugué me hice mis bajas igualito en donde estaba no hay ningún problema pero no es que no lo veía pues no lo veía para donde estaba y con muchas veces con los vehículos que enfrentaba claro hay que decir la verdad donde le vega donde le pegues a un vehículo cualquiera de frente con esa cuestión no lo va a contar y inclusive muchas veces los destruidas hasta por por proximidad cerrar y no tiene munición pero estaba mal o sea la cuestión es que estaba mal de battle writing no es que no se pueda jugar porque hay mucho mucho intelectual que inclusive lo ponen en topetier y no duran cinco segundos pero bueno a las personas le hace ilusión sacarlo en topetier y acaban tanto le vas a decir una persona que no lo saque en topetier porque va a durar tres segundos no no porque igualito lo van a seguir haciendo sacan sacan salen con el strump panzer al strump igualito lo ponen y se ponen a hacer tonterías me veo que más que nada por cuestión de aburrimiento oye me estás molestando con la tontería porque sé que no me tienes a tiro pero te pones con la la ridicule lo estoy marcando para ver si alguien me quiere venir a dar una manito que todavía de repente está me lo van a quitar lo voy a torear lo voy a torear sabiendo como esa cosa se mueve le voy a dar una toreada por aquí que tonto es el que se está metiendo así sabiendo de que lo estoy marcando sabiendo de que dentro de unos 34 segundos le están cayendo tres o cuatro como llenas hambrientas encima sí sí que girar en girar con esa cuestión y creer apuntar es letal pero no me gustó que me lo quitaran no me gustó porque eso era una mira más te la vas a llevar tú tú te vas a llevar los platos rotos toma 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 te llevaste los platos rotos por qué porque me molesto que me quitaran el estrobo por eso ves viste el panter y el tiger vamos a darle al panther lo que darle en la munición un poquito más adelante medio metro más adelante quieto 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 no le di apuntar un poquito más ligeramente más arriba y un pelito más para atrás listo fuera munición y fuera ahora el tiger que está por allá oye la torreta como que saltó bastante verdad no llevaba tanta munición y miren miren o si llevaba tanta munición explosivo tiger sé que estás ahí sal que no haya más ninguno por allá o a lo lejos ven tiger sé que estás ahí chamo no te resistas es que hasta fue desaparecida a ver ahí está uno estás medio angulado vamos a darle atajó la munición en el trayecto no pensé que me lo fuera a echar de una de verdad que no pensé que bueno es alemán es alemán allá atrás rayos no le di en la munición bueno está incapacitado no pero quería la munición y ahora se me va a poner no le consigo no le consigo atajar la munición la munición se puso de frente si se puso de frente le di en la parte baja del chasis de la oruga y de hecho está aquí en la punta de la mira se ve oye hacia player hacia player porque eres un hacia player ya está otro tiger más ahí es que tenemos un suertudo a ver dónde está el suertudo este porque eso fue la suerte más más grande del mundo que tuviste en este juego de disparar a voleo desde donde estaba y de darme bien vamos a lanzar este par de bombas grandes y ahí está de hecho me cargué a los dos qué bueno si para poceta es más inútil más inútil de verdad que es nada más por hacer el meme porque a la poceta esa es una tontería o sea que le rompas la cabeza a un artillero de un guepard que ya tengan dos ahí está uno en la cortina de humo y hay otro ahí atrás sí ahí justo lo acabo de hecho por el cuetazo ese que le acaba de meter al otro es un strump monster strupp tiger strupp tiger ah strupp tiger me lo quiero echar con los cohetes oh qué buenos son esos cohetes estoy utilizando los cohetes los que son tipo hit ¿no? ¿saben? aquí viene uno de frente vamos a ver qué tal son los de 20 le estoy dando con las de 20 para que sepa ¿no? o sea con las de 20 pasó por debajo entró y salió ya está ya comenzamos con las tonterías para atrás cuando comienzan con las tonterías son las tonterías ustedes se han enfrentado a estos bulldogs verdad con tiger ahora díganme ustedes si con ustedes cuando están jugando con su tiger aguantan cuando un bulldog les pega de frente el panther sí que lástima no le dimos al conductor sí 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 ponte de frente y eso gracias 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 locote cuando te están disparando con esto debería por lo menos haberle roto la arandela de esa de abajo ya están con los aviones van a hacer es que es tontería porque te comienzan a atacar con los aviones y lo que hacen es que te provocan a ti a sacar avión y entonces si supieran que es malo o sea que dice bueno lo voy a atacar con el avión porque no tengo más nada soy manco perdido bueno ok pero si tú supieras que muchas veces es peor si tú supieras que es peor es que no le digo los alemanes tienen a las tripulaciones en líneas rectas y es nada más disparar donde está la tripulación y listo que están con los aviones y eso que este vídeo es sobre el avión y no lo estoy sacando de en primera línea o sea lo estoy sacando teniendo los puntos no lo estoy sacando en primera línea y entonces me provocan vamos a ver cómo está la situación aquí que es lo que les digo después te provocan te provocan a sacar avión y es peor porque entonces tú sacas avión y entonces después se comienzan a quejar de los aviones y lo sé porque muchos de ustedes también se me quejan de los aviones y sé que muchos de ustedes hacen lo mismo porque me lo han comentado me lo han comentado en la caja de comentarios no es que los aviones de ahí sacan los aviones igualito sacando aviones a ostinar y yo que no que tú te quejas de los aviones y también lo sé yo lo saco pero no lo saco en primera en primera línea o sea tú no me ves que yo salgo corriendo con m18 a capturar un punto y a sacarme dos tres puntitos vamos a agarrar estos dos que son los más peligrosos ahora eso listo fuera a sacarme los puntos para saltar del tanque y sacar un avión no yo no lo hago yo no hago eso yo no hago eso yo saco el avión en en última instancia ya qué estás haciendo qué estás haciendo qué estás haciendo pero tú vas para el piso para ver daños en la cola vamos a ver si los rematamos por si acaso se pudiese haber salvado que nos quedan los cuets ya está listo que los cuets los cuets estos cohetes donde se lo pegues al tanque el tanque no se salva tienen casi 500 milímetros de penetración son tipo vuelvo y repito si no lo comenté son tipo hit hit o sea como la munición hit donde pega hace el contacto y explota hacia adentro pero con la cantidad explosivo que lleva la velocidad es relativa pero con la cantidad explosivo que lleva y con la cantidad de penetración que tiene es que no sé literalmente no se salva lo que desprende de explosivo dentro del vehículo es nefasto si les voy a comentar el vehículo esto este avión va a ser como el a u1 el corsair ese que me dieron un tiempo atrás en un evento pasado con el que particularmente yo me saqué toda la nación de usa este avión va a ser más o menos lo mismo tiene un poquito más de battle writing pero va a ser tal cual tiene igual 4 de 20 malos cohetes tiene un payload de no se cuantas bombas eran 6 18 bombas 18 bombas que carga cada una 200 hideles de explosivos en total son una serie de 3 de 3 cargas 3 cargas de 6 bombas cada una y cada una si no me equivoco son alrededor de 700 kilos de tnt que con cada 700 kilos destruyes las bases pequeñas en batallas aéreas con cada 700 kilos destruyes bases pequeñas y con el completo con el completo de los dos porque tratamos hablando 700 kilos estaríamos hablando de dos toneladas más o menos y dos toneladas de tnt en explosivos que con eso te puedes echar las bases más grandes que hay estamos hablando de que esto es un avión que si tú lo pones y lo comienzas a utilizar para farmeo para farmeo en batallas aéreas te va a ayudar a farmear pero súper rápido súper rapidísimo aparte de que no está mal en giro en un poquito tosco a veces se siente cuando llevas una carga muy muy completa qué haces están viendo no están viendo que hace rato el cara cara que hice con él con el bf 109 para mí que era un ac player porque es que tú le estás disparando con 4 de 20 nada debería sobrevivir a un frontal de 4 de 20 la única explicación era esa que era un ac player y ustedes saben que a ellos esos prácticamente son invulnerables no que por ahí me tuvieron comentando estaba hablando con las personas que estuvieron comentando desde eeuu desde el norte de méxico y canadá y otras personas y si me han confirmado de que el juego les va les va bien a ellos eso ya yo lo sabía pero si me han confirmado de que el juego el juego les va maravillosamente a ellos no tiene ningún problema con servidores nada pero ya eso yo lo sabía que el juego les está dando preferencias a ellos sí y a nosotros nos están colocando como dianitas dianitas para darle punto a los demás ya ustedes saben algo no es que los esté criticando ellos tienen la suerte de jugar con esa con esa vendaja pero desgraciadamente los nosotros nos tenemos que comer doblada tal cual así bueno como quien dice para que algunos ya ustedes saben los otros no o sea como como dice para que unos vivan bien los otros tienen que comer shit y es que es así ya ustedes saben ya ustedes saben que es así ustedes en el continente latinoamericano ya saben como va hermano te estoy dando bien sabía de hecho mire esta impacto eres un asia player si eres un asia player que es a lo que yo digo jueguen en su servidor por o sea ya a nosotros nos cuesta jugar en servidor americano para que después vengan ellos ven tienen un servidor disfrútenlo ojalá nosotros aquí en latinoamérica tuviéramos un servidor o bueno mira acá hay una cosa chamo los jugadores de asia no juegan en el servidor asiático porque prefieren jugar en el servidor americano nice beautiful bello chamo perfecto quítales el servidor y dánoslo a nosotros o sea elimina el servidor asiático y ponga uno latinoamericano no te parece o sea a mi me parece una buena idea ellos no tienen un servidor y no lo utilizan porque prefieren jugar en el servidor americano perfecto chamo mira de lujo quita ese servidor no lo sigas pagando contrata uno servidor para nosotros aquí en latinoamérica hermano esa es la solución pana eso no es muchacho o sea estoy estoy colocando una una posible solución y yo creo que oye está bastante buena esa no pagues el asiático quita el asiático porque no lo utilizan que es lo que digo el daño por damage las bajas las bajas deberían colocarlas en tanque también así que tú te hagas la baja la baja se la tiene que llevar el que más daño le ha hecho al vehículo sea barco sea avión sea tanque sea lo que sea como que en aviones tú le haces más daño el otro se lo terminó de echar pero la baja es para ti porque tú prácticamente lo reventaste y creo que es más obvio en tanques que en aviones pero lo tienes aviones no estaría de más que lo colocaran ahí hay un trigue de repente cree que no lo he visto me voy a hacer como que no lo he visto eso ahí está y muy abajo ni mi choco listo el avión es buenísimo está muy bueno